Continuamos con Lara Continuamos por este camino Que vimos que no era el principal, ¿no? De hecho, si venimos en mapa, la historia Va por aquí arriba, pero bueno Yo me voy a meter por aquí a ver a dónde Nos lleva esto No sé si alguna tumba, no sé si algo, pero bueno Ya que estamos por aquí, echamos un ojo Oh, un momento Vale, creo que se estaba escuchando por el altavoz Vale, no Lo dicho, creo que llegamos a Venir por aquí Y... Y que me di mi de vuelta para guardar la partida, básicamente Vale, eh... Vamos Vamos a ir por aquí, ¿verdad? Sí, aquí hay que dejarse caer Y hay que seguir por este camino No sé a dónde lleva este camino Parece como si se pudiese ir por aquí abajo, ¿no? Barreras de Payolet Pulsa cuadrado repetidamente para forzar Eh... ¿Puedo pasar? Ah... Vale, esto es simplemente para... Volver Vale Es como un camino de vuelta más rápido Esto podría ser una salida Podría ser una salida No sé si estoy buscando una salida No sé qué estoy buscando aquí La verdad No sé si es... Por aquí no es Esta debe de ser la salida Es salida Viva Esto es para enganchar una cuerda, ¿no? Vale, ahí, ahí Esto es una salida Pero no es salida Eh... Para aquí Esto es para volver Pero no sé a dónde vuelvo desde aquí Tampoco sé si quiero volver Eh... ¿Y aquí qué hago? Vale, llego hasta aquí ¿Y qué? Vale Tenía que saltar Es que no me dejaba... No me dejaba caer Vale Por aquí he vuelto Uff Estoy bastante perdido, ¿eh? Ah, mira Eh... Por aquí vuelvo, ¿no? Sí, por aquí Por aquí parece que vuelvo Vale, pues voy a volver Y ya eso como... Eh... Secundario Pues... Ahí se va a quedar, la verdad Ahí se va a quedar No sé lo que hay No sé si hay una tumba No sé lo que hay Me piro Me piro Ya nos preocuparemos por eso En el futuro Si habrá que ir por ahí En algún momento Si hay que ir por ahí En algún otro momento Pues ya Tenemos algunos atajos Tengo un atajo ahí hecho Y si no hay que volver por ahí Pues... ¿Cómo se hace? Pues no volveremos Y eso que es secundario Pues lo dejaré ahí abandonado De todas formas Creo que hay un campamento Por ahí cerca Supongo que Si quise se completar esto En un futuro Podría volver Sí, nos marchamos Nos marchamos ya Mira, ¿tengo una habilidad Para mejorar o qué? Tengo un punto disponible Vale, pero creo que lo estaba guardando ¿No? Puede ser Puede ser ¿Verdad? Puede ser Mira, esto es interesante Esta habilidad Incapacita enemigos Sin armadura Con un contraataque Mientras esquivas Esto es interesante En algún momento El punto de habilidad Que tenemos Lo vamos a guardar Y por aquí Pues hacemos un guardado Al... Al interactuar Con el campamento Un segundo Porque estoy viendo Con la luz El reflejo De la pan De la tele Y no veía nada Tío Ahora sí veo Bien Tengo que darle ¿No? ¿Yo no? ¿No? Ojo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vale, dale, dale! ¡Ojo! Vienen más, ¿no? Hola ¿Qué tal? Me voy a sacar un arma Lo que tengo son barcos, tío ¿Qué tengo que hacer? ¿Exactamente? Hasta aquí no van a llegar, ¿eh? Lo que se encuentra En la copa de los árboles De la jungla Se usan para mezclar ¿Qué te parece? Vale ¿Qué tengo que hacer? Bajármelo 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 Esos ahí son monos, ¿verdad? ¿Dónde está el jabón? ¿Qué pasa? ¿Se esconden cuando estoy yo aquí arriba? Toda la pinta, ¿no? Toda la pinta Vale Eso sirve para curarme ¡Hostias! Es que estoy perdidísimo Con los controles, ¿eh? Dejadme un segundo Porque estoy perdidísimo Con los controles, tío ¿De dónde uso? L1, L1 L1 X Vale, hemos recuperado Salud en principio Vale ¿Quitas esto del L1 o qué? No, no me lo quitas Voy a usar la percepción Se escuchan a esta gente Pero no se lo deja No sé qué tengo que hacer realmente Parecía como Como uno para quitar A mí nadie me ha dicho Que tenga que matarlos Paso de ellos, ¿eh? Paso de ellos Y voy avanzando No sé A mí nadie me ha dicho nada ¿Esto? No sé qué tengo que hacer ¿Cómo van a matarlos? ¿Pero qué le pasa a Jonah, tío? Joder, tío Sí, círculo para evadir ataques enemigos Y... ¿Es que estoy sin flechas? No me queda otra que matarlo Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Tengo flechas ¿Qué pasa a Jonah, tío? Jonah, ¿qué te pasa? Vamos a ver, Jonah ¿Qué pasa, Jonah, tío? Te estoy viendo aquí ¿Pero qué hago? No tengo arma Ven por acá Ven por acá O más a B No lo sé Ojo Vale, pero sigo vivo Sigo vivo Y no solo sigo vivo Sino que me va a matar Tío, ¿pero cómo puedo estar Sin flechas? No entiendo Cómo estoy sin flechas A estas alturas del juego Tampoco entiendo Cómo pretende el juego Que yo maté a este Y en flechas Tampoco sé Si lo que tengo que hacer Es matarlo Nadie me dice nada No tengo ningún objetivo Jonah grita Vale, sí Tenía que matarlo Tenía que matarlo Pero nadie me ha dicho Mátalo Que no tenía flechas Sí, Jonah, hijo Jonah, ya voy Hijo, ya voy Vuelve con Jonah Vuelve con Jonah ¿Estás bien? Ayúdame con esto Tu espalda tiene mala pinta Normal Normal Voy a montar El campamento Sí, rájalo, rájalo, Lara Coge comida por ahí Pieles si hace falta Mira, tiene las pelas Déjame echarle un vistazo Mala pinta ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado Últimamente He estado pensando en mi hermano Siempre intenté protegerlo De mi padre De sí mismo Pero lo perdí Hiciste todo lo posible Si yo hubiera estado en el sitio adecuado En el momento preciso Él seguiría vivo Si hubiera podido hacer algo No puedes proteger a todos Gracias Se ha curado la espalda sin quitarse la ropa Coge Lucha de menos Lo sé Mis padres Los he hecho de menos Yo soñé con mi madre hace poco ¿Sí? Fue tan real De pequeña Mi padre solía ocultarme cosas Las escondía Cosas de ellas, sobre todo ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella Él pensó que me harían daño No me impidió buscarlas, claro Pero tengo tantas preguntas Tu padre creó tantos misterios como resolvió Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero ahora Está en él Conversación profunda en mitad de la noche ¿Quién es el hermano de Jonah? ¿Por qué? ¿A qué ha venido esta conversación ahora hablando del hermano de Jonah? ¿Los padres de Lara? Ni idea Hablado del hermano de Jonah De que intentó protegerlo De su padre De sí mismo Pero no tengo ni idea de quién es Ojo flashback Debe ser más astuta que el rey Llegar a la tumba prohibida Y resolver el misterio de la reina blanca El camino estará lleno de pruebas La aventurera no tiene tiempo que perder Ahora voy, papá Ojo Paliente aventurera Entra en el castillo Es que bueno, ¿no? A ver El misterio de la reina blanca Vale Pues estamos en la mansión Croft Donde ya hemos jugado En Rise of the Tomb Raider Y tenemos que ir Supuestamente por un tesoro Al camino Parece que es por fuera Hay que atravesar por ahí Una escalera La verdad es que es un poco Sobre tener esto Sin saber cómo es la mansión Tengo que ir hasta allí Bueno, ojo Esto es un tobogán Es increíble Croft ha entrado en una cámara Funeraria Que nadie había pisado En milenios Sí, bueno Un tobogán, ¿no? Nuestra heroína Se cruza con extrañas bestias Es posible que sean sanguinarias Sí, el conejo es súper sanguinario Carta de Winston A ver Señor Señor Entiendo que los últimos años Han sido más que difíciles para usted Todos echamos muchísimo de menos a Amelia Sin embargo Temo que Lara haya empezado a olvidar Lo poco que sabía de su madre Es terrible Soy consciente de que no es asunto mío Pero ¿Ha reconsiderado la idea de hablarle de su madre? Creo que eso la ayudaría a superar su tremendo pesar Y además Los uniría Carta de Winston Winston Siempre preocupándose por Lara Era el mayordomo Por el que no hubiese Rise of the Tomb Raider Que si no lo habéis visto Y no sé qué haces aquí Los claveles brotaron donde cayeron las lágrimas de la Virgen María Ya A ver si hay algo también Me había parecido haber quedado la opción de intranctor Bueno ¿Dónde tengo que ir? A ver Tengo que subir Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey No, no te queda mucho tiempo Lara La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo No, no No, no tiene pinta de que esperen que Que Croft escale el castillo La verdad, no Bueno, es ese pequeño haciendo esto Normalmente que después tenga esas habilidades de escalada y tal La torre Es más alta de lo que pensaba Sí, y esto que estás haciendo es peligrosísimo ¿Qué voy subiendo? Nuestra heroína sigue escalando En busca de otro acceso Uf, uf, qué pinta de caerse No, eh Nuestra heroína ha visto otra entrada Sí, pero hay un cuervo ¿Qué hace la heroína con el cuervo? Vale, vale, vale Saído, saído Imaginaos por un momento Que vienes a tu hija Escalando tu mansión Y que está A muchos metros del suelo A ver a qué altura Ya, se trata de no matarse No solo matar Es un flashback La mujer a la día de este video Pero no No hagas eso por si acaso Aquí podemos subir Eso parece Los cuervos Recupera el equilibrio Y su objetivo Ahora Debe dirigirse A la tumba prohibida Oh, la tumba prohibida, eh Los paracetos están dañados Tendrá que pasar como pueda Ojo Seguir escalando No hay nada por aquí Aquí Realmente digo ¿Aquí qué va a haber? ¿Quién me ha subido? Está aquí arriba Un campo de fuerza invisible Se interpone en su camino Tiene que haber otra entrada Un campo de fuerza invisible ¿Me refería al cristal de abajo Para entrar en esa sala? No sé Voy a pensar que sí La intrépida aventurera Ha coronado la cima Cubre cómo entrar En la tumba prohibida Espérate Cuando hablamos de la tumba prohibida Estamos hablando de El estudio de su madre Tiene pinta, ¿no? Tendrá que ir con mucho cuidado Tendrá que ir con mucho cuidado Madre mía No entiendo cómo no ha muerto No entiendo cómo no ha muerto ¿Qué es? Eso no se lo estudio de la madre Evidentemente Esto es otra sala De noche El murciélago robó a la reina En 30 norte y 90 este Con su pluma Escribió a su corazón Con luz Liberó a su amor ¿La reina blanca Se sentirá sola? Encuentra a la reina blanca Hay que mover esto Vale, vemos que son como soldados, ¿no? A ver Vale En 30 norte 90 este Esta ilustración enigmática Recuperada de un mausoleo Maldito y vacío Podría ser lo que nuestra Valerosa aventurera Necesita para encontrar Por fin El tesoro perdido De la reina blanca Ha conseguido Descifrar los textos antiguos Y ha encontrado Una serie de pistas Un conjunto de coordenadas Un murciélago gigante Y una serie de piezas De fuego en hilera La intrépida Lara Tendrá que averiguar Su significado Bueno, el intrépido José Ángel Cano Que soy yo Tienen que intentar averiguar Qué hay que hacer con esta mierda A ver ¿Con qué puedo interactuar? Las ordenadas podrían estar relacionadas con el globo Sí Tiene sentido Puedo girarlo En este sentido Vale Hemos dicho 30 norte Vale Supongo que la otra será para Elegir Era 30 norte 30 este era ¿Era 90 este o 90 o este? 90 este Bueno, voy a girar por este lado Que creo que llevo antes ¿No? Creo, creo que sí ¿No? 130 Pues 90 este Vale 30 norte 90 este Las coordenadas Las tenemos Tenemos unas escaleras Vamos a comprobar estas escaleras A ver ¿Qué tenemos aquí arriba? Carta para el contratista A ver Solo quería agradecerles Su discreción Así como el trabajo Que han realizado La cámara se ha construido Siguiendo al pie de la letra Mis indicaciones El pago final Se realizará A finales de semana La demora Fue debida A un error contable Que ya ha sido subsanado Atentamente Richard Croft Pues ahí tenemos A Richard Croft ¿Esto qué? Un Yatiri Un curandero sudamericano Un Yatiri Parece un T-Rex Un bebé de tiranosaurio Rex También perdió a su madre ¿Eso? ¿Ves? Pues no sé lo que es Porque no me deja Restuar Si las máscaras Te siguen con la mirada Te pongas donde te pongas Mejor no comprobarlo Por aquí Esto no es La información Cráneos de animales Símbolos de muerte Y grandes cambios Saluda Esto es de Colombia Una máscara Del jefe Zenú ¿Estos ojos Habrán visto El dorado? Uf ¿Quién sabe? Esto parece maya ¿Es Kukulkan? ¿Quiénes serán Esos dos perros? Uf Esto es maya Ojo Ojo con los mayas Que Nosotros vamos a ir por ahí Igual me estoy tirando Un triple Parece Este uno de los De la guardia de la tormenta Un osario No lo sé No lo sé Es una caja Que contiene Los huesos De un cadáver No entiendo La inscripción También hay algo A ver Los conquistadores Llevaban este tipo De armaduras Durante la era De los descubrimientos Me pregunto ¿Qué encontraron? No puedo interactuar Con esto Por aquí Una estatua De un ariki De las islas Kuk Mira lo que sabe La niña ¿Eh? Vigésima quinta dinastía El interior del sarcófago Es sumamente Intricado Un grifo ¿No? Griego No, persa ¿Qué estará protegiendo? No, pensaba que era un grifo Pero no, no, no No sé si se puede interactuar O vamos a terminar de ver la colección Una máscara tribal africana Hecha de oro Puede Que asante La máscara mortuoria De Agamenón Hallada en Micenas Una leona persa Pero alguien le ha robado la cabeza ¿Qué estaría mirando? Estaría mirando al frente Al león Vale Todo esto visto Por aquí parece que se puede bajar Y aquí Se puede mover ¿Qué hace esto? Abrir las alas del murciélago Vale El murciélago despliega las alas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!